Bueno, buenas tardes. Son las 3 y poco. Mala hora para hablar de estos temas, pero vamos a intentar hacerlo ameno y... Hombre, caras conocidas por ahí. Joder, esto es como las bodas de canal, lo bueno es siempre al final. ¿Qué tal, David? Bueno, venga, vamos a intentar hacerlo ameno. Bueno, me han pedido, me pidió Nerea, que viniera a contaros lo que hacía un business angel, ¿no? Y entonces, la verdad es que paso a hacer una presentación formal, porque no tiene ningún sentido. Así que, esta es la slide y esta es la única slide. El resto lo tenéis que hacer vosotros, ¿no? Así que, venga, joder. Todo lo que siempre habéis querido saber sobre lo que es un business angel... Yo, si queréis, empiezo diciendo que los business angel, por mucho angels que son, no tienen alitas. Ya veis que aquí no hay nada detrás, con lo cual somos gente absolutamente normal, absolutamente sencilla. Y nada, venga, aprovechar que uno de estos bichos raros ha decidido venir aquí, que soy yo, y está dispuesto a responderos a todo lo que queráis. ¿A qué os gustaría saber? Por ahí. Cuando queréis realizar una inversión... ¿Realizar? No, cuando queréis invertir en una empresa o así... Vale. ¿Pedís un tanto por ciento como mínimo o...? No sé. No, hombre, no, te doy el dinero y ya está, ¿no? Le doy la mano y ya está, ¿no? No sé, pero, hombre, es que dais un tanto por ciento de una empresa, pero ¿qué suele ser lo normal? Vale. Venga, porcentaje. ¿Qué más? Vamos a hacer una lista de preguntas y luego, en función del tiempo que me enerea, las distribuimos. ¿Qué más? ¿Qué más os gustaría saber? Joder, este de esto sabe, ¿eh, macho? Esto es un poco pillada, pero bueno, venga. Sabe más que yo. No, no. Una duda que siempre he tenido es que me parece que en España, a lo mejor me equivoco, pero creo que hay como dos vertientes que los Business Angels te obligan a cumplir y una es difícil, dos, casi imposible, que es quiero que escales y que seas comprable, pero... Joder, palabrejas, escalar y tal. Pero... Tracción. Pero, pero, que sea rentable también lo antes posible. Vale. Y son métricas completamente distintas las que apuntan a un sentido a otro y eso te vuelve un poco loco. Vale. Venga, vamos a notar los que saben, joder. Básicamente yo no tengo ni idea de cómo se contactaron a un Business Angels. Esas son las preguntas buenas. Y básicamente era cómo, si tú tienes una idea o quieres desarrollar algo, cómo te pones en contacto o si es al revés, vienen los Business Angels. Vale. No tenemos alas, no volamos, no vamos a ningún sitio, normalmente nos contactan, pero ahora lo... Bueno, tendréis un montón de ideas que os llegan, ¿no? Cómo distingue lo que es una fantasmada y te vende humo de lo que realmente piensas que puede ser algo bueno, que supongo que no es fácil. Aunque habrá unas marcadoras que te dicen, quita. Vale. Esta está preparada, joder. ¿Cuánto es, para invertir en una empresa joven, cuánto es investigación por vuestra parte y cuánto es seguir la tendencia del resto del mundo, de la bolsa, de lo que sea? Ok. Venga, más. ¿Qué tiempo tenemos, Nerea? Media hora. Media hora, joder. Pues venga, una o dos más y... Venga. ¿Alguien que no haya preguntado nada? Normalmente, ¿en qué fase soléis invertir? ¿Cuando es simplemente una idea o ya hay un pequeño producto mínimo viable? Vale. Una más aquí y ya está. Luego, si sobra tiempo, hacemos más. Aquí, aquí, aquí. Ah, bueno, no sé. Venga, dos. Venga, ya está. Así no nos peleamos. No, a la hora de elegir un producto o una empresa donde invertir, ¿qué peso tiene el equipo, qué peso tiene la idea y qué peso tiene la implementación que pueda haber hecho? Ok. ¿Y? Bueno, muy básica la pregunta. ¿Qué es un business angel y qué es la diferencia de otros grupos de inversión y demás? Vale. Bueno, pues venga, empecé por esta última, que es la más fácil, ¿no? Un business angel es un tipo normal. O sea, es José Martín Caviedes, pues que se... ¿Por qué soy un business angel? Porque me dedico a invertir mi dinero en unas compañías, pues como puede ser la de este caballero, que tiene unas promesas de desarrollo brutal y una capacidad de hacerse muy grande y, por tanto, de ganar mucho dinero y, por tanto, de devolverme varias veces el dinero que yo, eventualmente, algún día a lo mejor pueda invertir en este caballero, ¿no? O sea, que eso es un business angel. En definitiva, es un tío normal que invierte su dinero con la única expectativa de que le devuelvan más de lo que ha puesto. ¿Cuánto más? Pues cuanto más, mejor. Si le devuelven dos veces, está contento. Si le devuelven diez veces, está mucho más contento y si algunos, muy pocos en el mundo, consiguen que le devuelvan cien veces la cantidad invertida, pues entonces está que se mata de contento, ¿no? Eso es un business angel, un inversor. ¿Por qué se llama angel? Pues porque, y algo lo ha dicho David, en estos estadios iniciales los emprendedores lo pasan mal, están bastante solos y si en las grandes empresas los CEOs hablan de la soledad del hombre de vértice, imagínate en una pequeña startup en la que es la soledad del hombre de vértice y que mira para abajo y tampoco hay nada más, ¿no? O sea, ese sí que está solo. Entonces, encuentran este inversor pues una especie de recurso así y entonces lo llama angel, pero no tienen nada de ángeles, de hecho son bastante demonios, ¿no? Yo siempre digo que un inversor en general es como los gatos, que cuando entran a tu casa te la llenan de pelos, ¿no? O sea, que los inversores cuanto más, si tienes alergia a los gatos, pues cuanto más lejos estén los gatos de tu casa mejor. O sea, que el inversor solo le llaméis cuando sea estrictamente necesario. Y si no es estrictamente necesario, cuanto más lejos estéis del mejor, porque son bichos generalmente molestos, ¿no? O sea, que pedigüeños y exigentes, ¿no? Y entonces, no sé, decir que si lo podéis evitar, pues mejor. Ojalá no los evitéis siempre, porque si no yo no tendría razón de ser, pero en general es bueno evitarlos, ¿no? Bueno, ahora ya sin coñas. Es un inversor que invierte su dinero. Si no invierte su dinero y invierte a los demás, es un gestor profesional o un inversor profesional. Pero si invierte su dinero, es un business angel. Y como la gente no suele ser enormemente rica, cuando invierte su dinero invierte cantidades pequeñas. Y entonces suelen invertir pronto en las startups. O sea, que al final esa es la foto, ¿no? Bueno, vamos a ver. Otra pregunta fácil es el contacto. Pues el contacto, pues yo antes, aquí es que no tengo donde escribir, pero bueno, ya sabéis que me llamo José Martín Caviedes y en LinkedIn o en donde sea o en About Me o en donde me contactáis cuando tengáis un proyecto y me encantará de recibiros. ¿Cuál es la fuente de contacto principal? Mi inbox. Yo a lo largo de la mañana me llegan un mogollón de proyectos y entonces pues los que me parece que están dentro de un área en el que yo pueda medio entender lo que hacen, pues les llamo y les veo. Y los que no tengo ni idea de lo que están haciendo o todavía no soy capaz de verlo, pues les digo, oye, pues mira, yo de esto no sé nada o de esto a lo mejor sé, pero todavía no. Me lo cuentas dentro de un par de meses que seguro que sabrás mucho más y por tanto me lo podrás explicar mucho mejor y yo entenderlo mucho mejor. O sea que nada, pues redes sociales, email y hombre, en una fase más sofisticada si consigues que otro inversor que ya conoce a este te haga una intro, pues entonces te van a tratar mejor. Pero vamos, que la puerta fría también funciona. Evidentemente hay mucho corporativismo en esto de los business angels y nos hablamos mucho. Entonces si Agustín me dice, oye, que este chico es muy bueno, ¿por qué no lo ves? Pues probablemente tarden muchos menos días en verle que si no me lo dice Agustín. Entonces, pues esa es la... O sea, relaciones normales, sencillas, personales, no existen. Este es un mercado desestructurado, no existe un escaparado donde están todos los business angels, digamos, no se alinean en ningún sitio. Igual que hay muchas competiciones de pitches de emprendedores, yo hasta ahora no he visto ningún pitch de business angels a emprendedores. Entonces, lo más parecido a eso es esto, es lo que estoy haciendo yo. ¿Por qué estoy yo y aquí? Pues para que a lo mejor alguno de vosotros mañana o dentro de unos meses o dentro de unos años tengáis un pedazo de proyecto que te cagas y entonces os acordáis de que hubo un tío que fue por allí que se llamaba algo así como Martín Caviedes y que le podéis contactar, ¿no? Pues pues esa es la razón por la que yo estoy aquí. Aparte que me encanta hablar con vosotros, pero yo estoy trabajando, ¿no? O sea que eso es lo que... Vale. Bueno, hay una pregunta muy buena y es cuánto, digamos, en qué fase invertimos, ¿no? Si es en la fase de humo o en la fase de... o sea, si hay mucho humo o en la fase tal, ¿no? Bueno, yo voy a hacer un pequeño ejercicio de sinceridad y de humildad, ¿no? Yo soy la peor persona del mundo y creo que muchos de mis compañeros de inversión somos relativamente malos en predecir lo que va a venir en el futuro, ¿no? Eso solo lo hacía Rappel y poca gente más. Entonces, es muy difícil identificar tendencias y es muy difícil tener una visión. Es verdad que hay gente que la tiene y hay inversores muy buenos en España que tienen mucha más capacidad de visión de lo que va a pasar y las cosas que van a funcionar. Nosotros no somos de esos, ¿no? Entonces, yo invierto cuando lo que me cuentan lo puedo tocar. Y no es que sea un técnico. Yo no sé programar en PHP ni en Ruby on Rails ni nada por el estilo, ¿no? De hecho, muchas veces ni siquiera conozco demasiado bien las páginas web de los proyectos en los que invierto, ¿no? Lo que puedo tocar son las cuentas de pérdidas y ganancias. Yo soy un inversor financiero. Entonces, como soy un inversor financiero, lo que toco es una cosa que empieza con ventas y termina con beneficio, ¿no? Y por ahí me doy muchas cosas. Cuando eso se pueda tocar, cuando eso se pueda ver, es cuando a mí me interesa ver el proyecto, ¿no? Por eso, pues, un PowerPoint normalmente está muy bien hecho. Normalmente el tío que me cuenta la idea es mucho mejor que yo, es mucho más listo que yo y sabe de eso mucho más que yo, con lo cual me va a convencer siempre, ¿no? Yo tengo un problema y es que casi todo lo que me cuentan me gusta. Con lo cual me tengo que volver muy pragmático y muy financiero y muy matemático, si queréis, ¿no? Entonces, al final, lo que se pueda respaldar con números que no suelen mentir y que además todos los 6 son iguales que los 6, ya lo pintes de rosa o de tal, por mucha usabilidad y mucha cosa que le pongas, el 6 es el 6, ¿no? Entonces, para evitar que yo me vea perdido por la excelencia en la usabilidad y en la apariencia y en lo bien presentar y en todo lo bien que lo hacéis, pues, entonces, me fijo en el 6. Y entonces, hasta que no haya 6 es o 5 o 4, pues, no sé invertir. Entonces, yo, personalmente, invierto en una fase en la que ya hay unas métricas, ya hay una cierta realidad económica detrás. Eso no es así. Gracias a Dios tenéis inversores para todas las etapas. Hay inversores que invierten en vosotros como emprendedores y no en vuestro modelo de negocio. Eso son las tres Fs, que son los Friends, los Family y los Felivers, ¿no? Por no decir otra cosa. Los Felivers son las personas que creen en el emprendedor, no en el proyecto de negocio, porque el proyecto de negocio es una intelequia todavía, ¿no? Bueno, esos son inversores muy convenientes y muy interesantes para vosotros y deberíais de buscarlos, ¿no? Luego vienen los Business Angels. Estos ya quieren tocar, quieren tocar métricas, datos, números, ¿no? Y ahí es donde yo aparezco en escena. Quizá en una etapa un poquito más tardía de lo normal, pero, bueno, eso es lo que suelen hacer los Business Angels, ¿no? Dentro de eso, pues en esto de la inversión hay de todo como en botica, ¿no? Hay gente que puede aportar mucho más conocimiento, clientela, network, conocimiento tecnológico, como puede ser Agustín, que está aquí sentado, que es un Business Angel y que él sabe de tecnología lo que no está escrito, o otros que, como nosotros, yo lo único que puedo aportar son billetitos, ¿no? Dineros verdes, de color, bueno, los euros son de varios colores, pero vamos, yo solo puedo aportar dinero, ¿no? Entonces, si solo aporto dinero, solo puedo ver cosas que tengan que ver con el dinero. No sé hacer auditorías tecnológicas, ¿no? Entonces, el mensaje con esto quiero decir es que hay inversores para cada etapa, hay inversores que necesitan y buscan unas cosas distintas que otros y que requieren de un estadio distinto que otro. Entonces, lo que tenéis que hacer es hablar con todos, saber diferenciarlos, es muy importante que le dediquéis mucho tiempo a entender qué es lo que quiere el inversor de vosotros y qué es lo que os va a pedir, porque si no lo tenéis claro, es un accidente a punto de ocurrir, porque dentro de unos meses él os va a pedir una cosa, no se la vais a poder dar o no se la queréis dar, porque a lo mejor no os apetece que el tío vaya a vuestra oficina todos los días y resulta que el tío lo que quería era, en realidad, tener un sitio donde trabajar, porque, no sé, porque no tiene trabajo por la razón que sea y lo que quiere es buscar un sitio donde trabajar, ¿no? Sí, es verdad, pone un dinero, pero en realidad lo que está buscando es el otro, ¿no? Entonces, si no está clarísimo qué es lo que quiere y qué es lo que le podéis dar, pues aquello salta por los aires, ¿no? Entonces, un consejo muy importante es que cuando vayáis a buscar financiación que veáis a mucha gente, que entrevistéis vosotros, no solo os dejéis entrevistar, sino que entrevistéis vosotros a los inversores y que discriminéis unos de otros lo que quieren y lo que pueden dar, ¿no? Y en base a eso, pues, elijáis. De hecho, esto hace unos años era imposible, porque había muy pocos inversores y muchos proyectos, entonces, pues, era, nosotros teníamos, digamos, la sartén por el mango como inversores, pero hoy en día, pues, hay tantísimos inversores que casi la sartén por el mango la tenéis los emprendedores, ¿no? Con lo cual, os podéis permitir el lujo, por primera vez en mucho tiempo, de ser muy selectivos con vuestros inversores. Y yo, de verdad, si os puedo transmitir un mensaje, es que seáis tan selectivos con vuestros inversores como lo son ellos con los emprendedores, ¿no? No hay ninguna razón por la cual tengáis que ir como corderos de gollados a una entrevista con el inversor, todo lo contrario. A lo mejor es el que, si no invierte en vosotros, se pierde una gran oportunidad, ¿no? O sea que, normalmente, el emprendedor va un poco más acochinado que el inversor y debería ser al revés, ¿eh? O sea que, me parece, ¿no? Y luego alguien me preguntaba si invertíamos en ideas o en proyectos, no sé quién has sido. Bueno, tú. Vamos a ver. Yo no sé diferenciar ideas. Las ideas son etéreas. Entonces, o eres un tío extremadamente brillante y yo no lo soy, o, insisto, casi todas las ideas me parecen buenas, ¿no? Entonces, el único modo que tengo de discriminar es valorar la ejecución. Entonces, eso tiene mucho que ver con el equipo, con el timing y con muchas cosas, ¿no? Entonces, eso, por ejemplo, hace que yo, como inversor, entre un poquito más tarde que otros inversores, pero, bueno, uno tiene que saber si tú sabes valorar ideas o sabes valorar numerajos, ¿no? Entonces, para mí, clarísimamente, las ideas valen más bien poco, y siento que será un poco duro, más bien poco. Y ahora veremos por qué. El equipo vale un porrón, porque el equipo es lo que provoca lo que verdaderamente vale, que es la ejecución, ¿no? O sea, aquí, a ver, yo no invierto en nadie para que leen un premio Nobel o para que gane un premio de la universidad de no sé qué. O sea, no es cuestión de cómo de buena es la idea o cómo de brillante es la idea. La cuestión es cuánto dinero va a generar esa idea. Y eso tiene que ver con cómo la voy a implementar. Entonces, lo que vale es la implementación, ¿no? Bueno, aquí también hay de todo, como en botica, ¿eh? Hay inversores que van mucho más a la idea y que les importa mucho más ser los inversores de la próxima red social que va a conquistar el mundo, pero no ver un duro. Y inversores como nosotros que hacemos inversiones en compañías oscuras, bueno, oscuras, es decir, que no llaman la atención, que no están en la prensa, que no están no sé qué, que ganan dinero en las puertas y que nos hacen a nosotros ganar dinero en las puertas. Bueno, las puertas no, vamos, que nos hacen ganar algo de dinero, ¿no? Con lo cual yo prefiero lo segundo que lo primero. Estoy ya entrando en terrenos, si queréis, hasta un poquito personales, ¿no? Yo prefiero ser low profile y ganarme bien la vida que estar en la portada de no sé qué y estar a dos velas, ¿no? Entonces, pues, no sé, invierto en ese tipo de cosas, ¿no? O sea, que a mí, no, es decir, probablemente no veáis grandes estrellas en nuestro portafolio, pero las que están son compañías todas rentables, bueno, todas, o deberían de ser todas rentables y si no lo son, dejarán de estar en el portafolio. O sea, que buscamos mucho la rentabilidad, ¿no? Insisto, que aquí hay de todo, como en botica, ¿no? Me preguntabais por ahí atrás qué porcentaje, ¿no? Bueno, vamos a ver, va a sonar falta lo que voy a decir, pero en realidad el porcentaje es irrelevante. A mí lo que me importa es cuánto dinero pongo en una compañía y cuánto dinero saco de esa compañía. Si eso lo hago con un 2%, pues genial, si necesito tener un 15%, lo tengo. Hombre, más de un 20 o un 25, pues es complicado, porque claro, si tengo más de un 20% de la compañía, pues yo soy el primero que me tengo que remangar ahí y trabajar y no sé hacerlo. No sé hacerlo, primero, porque, como ya he dicho alguna vez en este ratito, yo sé mucho menos de tecnología que vosotros. Segundo, sé mucho menos del mercado en el que estáis operando que todos mis emprendedores. Tercero, mis emprendedores no duermen por su negocio y solo tienen uno. Y yo tengo en este momento 37 compañías en el portafolio y vivo bastante bien. Y yo después de esto me voy a ir con mis hijos por la tarde, ¿no? Entonces, claro, el grado de involucración que tengo yo con los proyectos es del orden de 50 veces menos que mis emprendedores, ¿no? Entonces, claro, ¿quién soy yo para ir a la casa del emprendedor y decir, tienes que hacer X y Z? Y me dice, tú eres un cachondo, o sea, y luego te vas de aquí y no lo haces, ¿no? Pues yo que estoy aquí haciéndolo y que me estoy remangando y dejándome aquí la piel, pues tengo que tener todos los grados de libertad. Entonces, nosotros insistimos mucho en que nuestros emprendedores sean plenipotenciarios y absolutamente dueños del negocio. Entonces, claro, hay un límite del que no puedo pasar. No puedo pasar del 20 o 20 y algo por ciento porque entonces eso deja de ser así, ¿no? Ahora, insisto, para mí el porcentaje no es relevante. Lo relevante es cuánto dinero he metido en una compañía y cuánto dinero creo que voy a poder sacar, ¿no? Insisto que soy un inversor financiero. Siento ser así de claro y tan duro, pero es que es de lo que va, ¿no? O sea, que no, prefiero ser muy sincero con vosotros y no dar una imagen que no es, ¿no? O sea, que ya veis que lo de Ángel ya, igual alguno ya lo va tachando, ¿no? Pero bueno, es que es así. Típicamente, típicamente no tenemos menos de un 10 por ciento porque si tenemos menos de un 10 por ciento, pues no podemos asegurarnos nuestros derechos políticos y económicos, que eso se... Vamos, detrás de todo esto subyace un contrato legal que se llama Pacto de Socios. Si tenemos menos de un 10 por ciento en ese Pacto de Socios no nos podemos asegurar, digamos, nuestros derechos, que son los que nos van a permitir salirnos y ganar dinero y si tenemos más de un 20, 20 y algo, tenemos que manejar la compañía y no queremos, con lo cual siempre nos manejamos en ese entorno. Pero el porcentaje es una derivada, sí, relevante. Bueno, y luego está la jodida pregunta de David Bonilla. Bueno, vamos a ver. Es verdad, o sea, todo proyecto de emprendimiento tiene en sí una tensión vital de, ¿qué hago? O gano dinero o crezco más, ¿no? Primero, yo no soy quien para dictaminar lo que debe hacer el emprendedor. Es el emprendedor quien tiene que decidir, oye, yo es que voy a crecer, voy a copar mercado y necesito cuatro millones de euros para hacer esto y alguien me los tiene que poner y hasta que no cope el mundo mundial que nadie me pide ganar dinero, ¿no? Vuelve al concepto de que seáis muy sinceros con los inversores respecto de lo que quieren. Porque, claro, si los cuatro millones te lo da un inversor que pretende que a los dos años le devuelvas algo, pues estás pillado. Entonces, primer mensaje, ser absolutamente sincero. Segundo, ser lo que quieras ser tú, no lo que quieras ser tu inversor. Y esto, vamos, recientemente he tenido algún problema en alguna participada en la que algunos coinversores míos le estaban diciendo al emprendedor lo que tenían que hacer, ¿no? Y entonces un día paré la conversación y dije, perdona, perdona, yo he invertido en el emprendedor, no en mi coinversor, o sea, que déjale a él que decida, ¿no? O sea, no vengas tú aquí a decir lo que tiene que decir, ¿no? Ahora, dicho eso, en ese pacto de sinceridad y habiendo de todo como embotica, nosotros, yo y el fondo que yo cogestiono con mi hermano, siempre vamos a ir por la rentabilidad. Porque sabemos invertir en realidades económicas y en realidades financieras, no sabemos invertir en cosas elusivas, ¿no? Entonces, por supuesto que hay que crecer, pero hay que crecer rentablemente. Es decir, yo no tengo ningún problema en que todo el dinero que se genere vaya a crecimiento. No quiero que me devuelvan nada, quiero que siga creciendo la compañía, pero que ese crecimiento se base en unas bases sólidas financieras. Es decir, demuéstrame en cada euro que te gastas en crecimiento que lo que estás consiguiendo es una rentabilidad, aunque sea dentro de seis meses, dos años o tres años, pero posterior, es decir, por decirlo muy llanamente, que tu lifetime value, es decir, que el valor que estás obteniendo invirtiendo en ese crecimiento es mayor que lo que te cueste. Hasta que no me puedas asegurar como emprendedor que el lifetime value, o sea, que la monetización del crecimiento es claramente superior, no deberías invertir demasiado en crecimiento, deberías estar en una fase de testeo, de hipótesis de crecimiento. Entonces, nosotros tenemos compañías en las que no están creciendo masivamente porque, como decimos nosotros, no han encontrado la palanca de crecimiento y en esa, hasta que encuentras la palanca de crecimiento, ese crecimiento tiene que ser comedido, tiene que ser muy experimental y relativamente pequeño. Pero como encuentras la palanca de crecimiento, es decir, como encuentras un canal de captación de negocio al que le puedas extraer más valor que el que necesitas meterle, ojo, tío, a crecer como loco, hasta que dejes exhausto ese canal. Y para eso, si necesitas pedirme dinero, me lo pides. Pero ese es un crecimiento financieramente eficiente. Por contra hemos visto, incluso en algunas de nuestras participadas, pues que se ponen a crecer, abren una oficina en Italia, abren una oficina en Alemania porque esos mercados son fenomenales y tal. Esto es en primera persona lo digo. Y nos hemos metido una leche de tres pares de narices. ¿Por qué? Pues porque no habíamos hecho los números como Dios manda, porque sí que está muy bien intentar captar el mercado alemán, pero cómo es el canal, cuánto te cuesta, cuánto lo vas a monetizar. Y hasta que eso no estuviera claro, no teníamos que haber ido a hacerlo. Por ejemplo, nos fuimos, nos hemos vuelto entre las piernas y hemos perdido mucho dinero. O sea que sí, crecimiento sí, pero siempre es rentable. Y eso, bueno, pues eso es fácil de decir y muy difícil de hacer. No sé si te he conseguido contestar, pero, o sea, rentabilidad siempre, rentabilidad. No estamos aquí para tener la mayor cuota de mercado, estamos aquí para tener la mayor eficiencia financiera. Esa es mi moto como inversor, ganar el mayor dinero posible, no tener la mayor cuota de mercado. Hay operadores que tienen la mayor cuota de mercado y pierden dinero en las puertas, ¿no? Pues no sé, 20, que han salido los datos ahora, ¿no? Lo que te importa entonces es que te vayan retornando valor y no vendarlas. No, no, a mí no me tienen que retornar nada. Lo que quiero es que la compañía, vamos a ver, ese es un buen punto. Las compañías tienen que generar mucho cash flow, ¿vale? Y luego reinvertirlo todo en crecimiento. Pero yo no quiero que me lo den. Yo entro en una compañía que están haciendo y la vendo cuando está en hipercrecimiento. No quiero que me den ni dividendos, ni quiero que, nada. O sea, lo que quiero es que crezca, 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 pero que ese crecimiento sea sano, porque el problema es que cuando el crecimiento no es sano, cuando el crecimiento, vamos a hablar con propiedad, cuando el crecimiento es comprado, o sea, cuando compras crecimiento en Google y se te acaba la pasta, ya no creces. Entonces estás pillado. Entonces, el crecimiento tiene que ser sano, tiene que estar basado en crecimiento orgánico, en viralidad. Quizá en una compra primaria para generar tal, ¿vale? Pero el crecimiento tiene que ser basado en una autosostenibilidad del crecimiento. Tiene que ser, no digo que autofinanciado, pero casi. O sea, la mejor compañía de mi segundo ciclo de inversión, que es Trovit, es una compañía que levantó 150.000 euros y no ha vuelto a levantar dinero en su vida. Y vale docenas de millones. Eso es lo que mola. Eso es lo que mola. De hecho, el mayor problema que tenemos los inversores, ahora ya me estoy poniendo un poquito quizás serio, es que hay un proceso de selección negativa en la inversión. En tanto que cuanto más dinero consume el emprendedor, más nos necesita. Y debería ser al revés. A mí me encantaría poder invertir en aquellas compañías que menos me necesitan, porque esas son las más rentables. Entonces, bueno, con ese juego tenemos que lidiar. Entonces, insisto, claro que crecer, pero no a base de dinero de los inversores. Los inversores te tienen que dar el empujón inicial y luego tienes que ser tú el que crezca. Y si quieres para abrir mercado, volvemos a hacer el ejercicio de necesitas un poquito de dinero del inversor para dar un empujón, pero el crecimiento que vayas creando tienes un crecimiento sano. No sé si te he conseguido responder o no. Bueno, como este es de los que saben, pues claro, me he tenido que poner un poco más serio. A ver, trends. Entonces, ¿quién me preguntaba por las tendencias? Que si invertíamos a tendencias o... Yo aquí he apuntado tendencias. Bueno, mi socio en la gestión del fondo una vez me dijo una cosa que se me ha quedado muy grabada. Me dice, mira, para ganar dinero tienes que ser dos cosas. Primero, contrarian y segundo, tener razón. Porque claro, porque si tienes razón y no eres contrarian no ganas mucho. Y si eres contrarian y no tienes razón te metes una leche también. Con lo cual tienes que ser contrarian y además estar acertado. Bueno, pues nosotros no vamos a tendencias. No sabemos ir a tendencias. Las tendencias son muy peligrosas porque generan el advenimiento de muchísimo dinero fácil y normalmente eso acaba en un baño en sangre. Entonces, tenemos una cierta tendencia a ser contrarian. Es una tendencia peligrosa. Y es una tendencia que si te equivocas te saca del sistema. Y bueno, pues nosotros somos un poco así. Somos un poco bichos raros. Yo no sé por qué Nerea me invita a estas cosas. O sea, ¿por qué nos llaman a dar charlas? Porque cada vez más la gente por ahí en el mundillo esto de las startups considera que cada vez somos unos bichos raros. Bueno, pues sí, nos gusta ser bichos raros. O sea, que nosotros particularmente vamos a encontrar las tendencias. Bueno, esperemos que estemos acertados y encima ganemos dinero. Pero el tipo solo lo dirá. Eso no te lo puedo asegurar. Bueno, ¿hay alguna pregunta que no haya... Venga, antes que eso. ¿Hay alguna que no haya cubierto las que me habéis dicho? Es que igual no las he apuntado bien. Más o menos... Ah, vale, vale, vale. Sí, perdona. A ver, a mí todas las ideas me gustan, lo he dicho antes. Y el humo todo es gris y es etéreo. Yo no sé distinguir humo. Entonces, lo que mola del humo es cuando se va y te deja ver lo que hay detrás. Entonces, yo invierto cuando el humo se ha ido y se ve lo de detrás. Entonces, yo no invierto el humo. O sea, todas las ideas me parecen pelotudas. Soy incapaz de discriminar una mala de una buena idea. El otro día me vino a ver un tío muy majo y tal. Me dice, oye, ¿puedo hablar contigo? No sé qué. Entonces, sacó un iPad y dice, a ver, es que tengo aquí 10 ideas y tal y a ver qué te parecen para... Digo, pues, mal rollo. Digo, no, lo siento, yo no te puedo valorar ideas. ¿Sabes mi único consejo? Cógete la primera, gástate 2.000 euros no más en probarla y si te sale bien, no vayas a la segunda. Si te sale mal, a la segunda. Y así, es que... No, de verdad, en serio, ideas. Joder, ¿quién soy yo para valorar ideas? O sea, que humo y ideas, pues no... ¿Alguna más que no haya cubierto? ¿No? Venga. Venga. Tú marcas tiempo, NREA. Tú me dices, hasta aquí hemos llegado. Venga. A ver, dos. Una es, ¿cuáles son las empresas que dan mucha pasta y cuál más o menos es el perfil? Y la segunda... No, o sea, tú que estás metido, ¿cuáles son las que en tu cartera más o menos ves qué tal? Porque, claro, no queremos tendencias, hemos dicho. Y la segunda, si te vuelven a pedir dinero, ¿aumenta tu porcentaje? Dos buenas preguntas. La primera, las empresas que ganan dinero tienen una cualidad todas en común y es que la línea de revenues, de ventas, es muy grande y la de beneficio es proporcionalmente también muy grande respecto a la de arriba. O sea, la de arriba es grande en absoluto y la de abajo es grande en relativo a la primera, ¿no? O sea, esas son las que mejor funcionan. Sin bromas, yo no sé a priori quiénes son las que van a ganar dinero. Pero yo veo 200, 300 proyectos al año, no sé, no los cuento, no tengo ni idea, ¿no? Puedo decir la cifra que te dé la gana. Invierto en cualquier cosa entre ninguno y diez al año, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que selecciono las diez mejores o las seis mejores o las cinco mejores. Pero cada vez que firmo el cheque en el notario de inversión digo, la he cagado, ya está. O sea, hasta que voy al notario la cosa me parece que es el siguiente de Facebook y cuando firmo el cheque y se lo doy al notario y le digo, la cago, la cago, ya está. No, pues porque sé, sé que solo acierto una de cada cuantas veces, ¿crees? ¿Una de cada cuatro? No, una de cada diez. ¿Es así? O sea, yo desde el 98, entre mi hermano y yo hemos hecho 56 inversiones y hemos vendido cuatro. Hombre, tenemos unas cuantas sin vender que molan mucho, pero hemos vendido cuatro. O sea, nos han devuelto dinero por cuatro. Bueno, dinero real, o sea, dinero con múltiplo superior a tres, cuatro veces, ¿no? Cuatro. Entonces, por mucho que haga mi selección, sé que la probabilidad de que esa no sea la buena, pues es altísima, ¿no? Entonces, claro, voy con mucha ilusión y luego cuando veo la realidad, pues... Entonces, dicho eso, todo esto a qué venía. Bueno, ¿en qué tienen en común? Pues que salen bien. ¿Exante? No lo sé. Si lo supieras, solo invertiría en la que sale. Claro. ¿Por qué te crees que tengo que invertir en muchas? Para que a lo mejor tienes suerte en una, ¿no? Digamos que pasar de 100 a 10 puede ser una tecnología, elegir entre las 10 la que va a salir bien es imposible. ¿Vale? Bien, dicho eso. Y eso tiene que ver con la segunda parte de la pregunta. Claro, si yo invierto en 10 compañías y solo me sale una bien, pues diría 9 ceros y una multiplicada por 10, pues me estoy igual. Con lo cual no ganaría dinero y nadie me pagaría el sueldo, ¿no? ¿Cuál es el truco? El truco es la segunda parte de tu pregunta. Yo invierto 10 unidades de capital en cada una, en 10 compañías, con lo cual consumo 100. Bueno, consumo 100, pero en realidad tengo otros 200 guardados. ¿Vale? ¿Para qué son esos 200? Para que dejando correr las 10 primeras, las que vayan mal no le pongo más, las que van bien les pongo más y las que siguen yendo bien les pongo más y más y más. Entonces, por ejemplo, si yo cojo las 10 compañías que invertí en el 2010, dos están ya liquidadas, dos están vendidas y en dos tengo 15 veces el capital inicial que invertí. No es que esas dos supiera que eran las buenas. Cuando las invertí eran todas igual de buenas. Unas están ya vendiendo, bueno, el liquidador ahora ha vendido los ordenadores y otras valen docenas de millones y tengo casi dos invertidos, ¿no? ¿Cuál ha sido el proceso? Esperar y ver y dejar que el emprendedor acierte, acierte, acierte y cada vez que acierte se queda sin dinero y siga acertando y el crecimiento sea financiable. Le pongo más, le pongo más, le pongo más. Y ese es mi modelo de inversión. Bueno, es un modelo muy tonto, muy sencillo, pero a mí me funciona. No sé si lo he descrito muy rápido, pero es así. O sea, hay, en las compañías del 2010, en dos de ellas he hecho cuatro inversiones, o sea, hice la primera y tres después y en esas dos la cantidad invertida es 15 veces superior a la inicial. Y en otras, pues ya te digo, no existen. Ya no existen. Notablemente, Rocola, que era un pedazo de compañía que te cagas, pero que no salió bien. Y que nada, pues ya está. Pues fenomenal. El emprendedor aprendió un montón y es un emprendedor espectacular. Venga. Que me deas un favor, que nos hemos cambiado por una esta mañana. Ah, venga. Bueno, a lo mejor es muy pesado, pero ¿cuál ha sido tu mejor pelotazo y el peor de todos? No, pelotazo no tengo ninguno, por desgracia, ya me gustaría. No, vamos a ver. La compañía en la que más dinero hemos ganado fue Privalia. Invertimos en diciembre del 2006 150.000 euros. Esto es público, se puede decir. Llegamos a tener dos millones de euros invertidos porque hicimos rondas siguientes y esos dos millones los vendimos por 8, algo. O sea, multiplicamos por cuatro veces el capital invertido, pero una cantidad grande. O sea, que de eso vivo. O sea, desde entonces ya, claro, me puedo dedicar. O sea, este dinero es el que me dedico invirtiendo, llevo invirtiendo cuatro años y por eso he podido seguir invirtiendo. Esa es la mejor. La peor, pues no hay. Vamos a ver, la peor, las que me duelen. Vamos a ver. No me duele nada invertir 150.000 euros en una compañía que no salga bien. Hombre, siempre que no haya un fraude. Todavía, gracias a Dios, no me ha tocado ningún fraude ni he tenido ningún problema. Cuando un proyecto no sale bien, pues forma parte del modelo de negocio. Le doy la mano al emprendedor y digo, joder, pues hasta la siguiente. Enhorabuena, lo hemos intentado. Fenomenal por haber cortado esta sangría. Y ya está. Las que me duelen es cuando he hecho después de esa ronda inicial otra pensando o ilusionándome con algo que en realidad no había dónde tocarlo y resultó que no. Entonces, esas mis cicatrices tienen que ver con rondas segundas en las que he participado y no tenía que haber participado. Me dejé llevar por la moda. Entonces, si en algo he aprendido en estos cuatro últimos años en los que ya he invertido profesionalmente, digamos, es que yo solo hago el acto de fe una vez, que es en la inversión SID. O sea, la primera vez que invierto en una compañía me lo creo todo y me mola todo y tal. A partir de entonces ya no me creo nada y lo único que veo son números. Hay muchas veces que el emprendedor, esto nos pasa muchas veces y es muy claro de lo que... Viene el emprendedor todo ilusionado con la página web, viene con el ordenador, nos lo abre, mira no sé qué, tal, tal, rediseño, se lo cierro, boom, digo, sácame la cuenta de pérdidas y ganancias, por favor. O sea, que yo... A mí no me cuentes la usabilidad de tu página, joder, yo esto no tengo ni idea, ¿no? O sea, que somos muy pragmáticos para eso. Hombre, entonces, pues me duele, por ejemplo, Rocola no me duele nada, pues, joder, se intentó y el emprendedor llegó hasta el final y ya está, no salió. Estaba en un modelo de música pagado por publicidad, en el 2010 la publicidad se metió una leche del copón y aquello no salía, ya está, pues fenomenal, pues muy bien. Un nice try y hemos aprendido todos mucho. Me duele más compañías como, pues no sé, Club Santa Mónica o Stop and Walk en la que luego les puse más dinero y esa no lo tenía que haber hecho, ¿no? Porque me las creí y no me las tenía que haber creído. Y eso lo único que hizo fue alargar la agonía un año y perder más dinero. Si tiene sentido. Bueno, no sé si os ha servido en algo esto o si... ¿Sí? Bueno, me dejáis que meta la cuña comercial y que ponga las compañías en las que he invertido. Hombre, que ya que las he invertido. Pues ahí va, perdonad. Vaya, ahí está. Ese es mi portafolio actual. Venga, ¿qué más? Bueno, decirme cuál me falta. Anda ya, sí. Simplemente un detalle. A ver si nos puedes contar si habéis sacado una conclusión de cuál es el error más común que suelen cometer las empresas en las que habéis invertido que no llegan a buen puerto. ¿En qué suelen fallar? Bueno, es muy técnico. A lo mejor es muy financiero lo que te voy a decir, pero el error más común es que hoy en día en Internet el tráfico se puede comprar. Entonces, si tú te gastas X mil euros en marketing, tus gráficas de audiencia y de lo que se llaman los vanity metrics. ¿Alguien de aquí ha salido el libro de Lean Startup o no? ¿Sí? Bueno, pues estos no se van a enterar. Los demás, de verdad, dejadme de ir a mí y os vais, os compráis el libro de Lean Startup y os lo leéis, ¿no? Porque es lo mejor que podéis hacer. Pero bueno, las vanity metrics que son aquellas métricas de audiencia, no sé qué, que no monetizan, esas se compran. Tú le echas mucho dinero a Google y te trae tráfico. Es así, es un monstruo, Google es un monstruo, ya está. Entonces, el error es esconder detrás de un gasto en marketing un supuesto crecimiento. Que el día que dejas por la razón que sea de gastar en marketing y hace, brups, implosiona y desaparece. Entonces, para mí el mayor error es diferenciar entre el tráfico de verdad y el tráfico que compras. Porque comprar tráfico todos lo sabemos hacer, ¿no? Se me ocurre una expresión muy vasta, pero vamos, con la cartera muy llena, pues ya está. Gastarse el dinero de los inversores en comprar tráfico no tiene ninguna gracia, eso lo hace cualquiera. Lo importante es gastárselo un poquito, darle el empujón y crear palancas de crecimiento, viralidad o lo que sea, para poder ya tirar solo. Eso es lo que mola. Bueno, señores, pues nada, muchísimas gracias y encantado de haberme escuchado aquí en este ratito en esta hora tan mala. Bueno, es vuestro turno, ahora os toca a vosotros, llamarme cuando tengáis un buen proyecto. Venga.